Bueno, la invitación de la cual voy a hacer hoy es como que no tuvimos una apertura porque nosotros empezamos en marzo a trabajar, pero no hicimos una apertura, no hacemos acto de apertura, pero sí tenemos dos cosas. Se llama Centro Holístico Integral Arco Iris porque es un centro que intentamos que la gente vuelva al centro. Y a la vez funciona como centro humanitario porque pertenecemos al Voluntariado Mundial de René May, en donde en Villa Rosario ya tenemos más de 60 voluntarias. Entonces mi inquietud es que la sociedad comience a conocer lo que intentamos establecer en la ciudad, que es un lugar donde aquel que tenga algún síntoma o una necesidad de relajarse, de quitarse el estrés, de ser escuchado. Tenemos reuniones todos los jueves gratuitas desde las 4 de la tarde en adelante donde se les hace atención a los niños que tengan problemas en el colegio, problemas de conducta. Estamos trabajando sobre niños hiperquinéticos. Y a ellos se les hace, tanto yo, mi hija o los voluntarios, se les hace el masaje de la técnica metamórfica, que es un masaje para borrar las memorias celulares en donde pudo haber traumas, ya sea en el parto o durante el embarazo. Luego tenemos otras actividades de la escuela, que también invito a los que quieran llegarse. Estamos haciendo charlas los mismos jueves de las 7 de la tarde, 6 y media, 7 en adelante, informática, donde les explicamos lo que es el Reiki, para qué sirve, para qué se utiliza. Y también les hacemos a las personas para que ellos puedan percibir lo que se siente recibiendo Reiki. También estamos haciendo meditaciones en la escuela. Las meditaciones, lo mismo que los encuentros de los jueves, son gratuitas y vamos a intentar hacerlo a un nivel ya de meditadores. Después, también en la escuela están las activaciones de Reiki, de primero, segundo y tercer nivel. Y en este caso, ya estoy preparando a maestros. Mi hija ya es maestra de Reiki y entonces, en lo próximo, espero que muchas más lo sean. Creo que es algo muy bello poder ayudar a todos, a los demás. Y también tenemos, el año pasado dimos clases de Tao Jin. En este año todavía no hemos comenzado, pero si hay posibilidad, lo haremos. Y estamos generando dos posibilidades muy ambiciosas desde la escuela, que es tener dos grupos que actúen sobre crisis, donde se trabaje sobre todas las crisis que puede tener un individuo, de la ideología que sea, y también de apoyo y contención a familiares y personas que estén transitando por el cáncer, por la enfermedad cáncer. O sea que la escuela tiene un amplio movimiento y, en este caso, a través de la difusión de los medios y con el voluntariado de René May, ya vamos al mundo. Porque nuestros mensajes, lo que nosotros trabajamos, las imágenes que nosotros tomamos cuando hemos ido, han trascendido y han ido hasta donde es René May, que él es de México. Y él tiene un movimiento mundial. O sea, es mucho el trabajo de la escuela y la intención de este año, que es una motivación muy grande que experimento, es de poder hacer conocer a la sociedad y quitar los tabúes y los miedos para que puedan disfrutar de algo tan hermoso como es el amor incondicional.